Antes de nada, una pregunta. ¿Por qué esta ópera, este faro del repertorio lírico, se titula así? ¿Por qué se titula La traviata? ¿Por qué no lleva, como tantas óperas, el nombre de su protagonista, en este caso Violeta, que parece ser, era la intención inicial? El título de la obra, La extraviada o La descarriada, coloca al frente de la partitura la etiqueta que soportaba la bella cortesana Valegui. Por cierto, otra ópera de Verdi protagonizada por un personaje en los márgenes de la sociedad, como el bufón Rigoletto o el trovador Manrico. En La traviata se escenifica, una vez más en Verdi, el conflicto entre lo público y lo privado, algo que el autor pretende dejar claro ya desde el principio. Lo que Verdi quiere contarnos va bastante más allá de la desgraciada novela de amor entre Violeta y Alfredo, abocada al fracaso en un ecosistema hostil. Eso ya lo habíamos visto y lo seguiremos viendo en otras óperas de Verdi, en otras óperas verdianas. Lo nuevo aquí, tanto en Verdi como tal vez en la historia del arte lírico, es que ese entorno que califica a nuestra heroína de descarriada es estrictamente contemporáneo. Es decir, Violeta y quienes la censuran podrían estar sentados en un palco del teatro. En febrero de 1852, Verdi y su pareja, Giuseppina Streponi, asisten en París a una representación de La dama de las camellias, versión escénica de la novela en la que Alejandro Dumas, o Dumas, idealizó su apasionada relación, no duró ni un año, con la fascinante cortesana Marie Duplessis, la misma mujer que encandiló, entre otros muchos, a Franz Liszt y que de manera sistemática fue abandonada por sus adoradores para morir de tuberculosis con 23 años recién cumplidos. Es tentador, por eso se ha hecho muchas veces, poner en paralelo la azarosa existencia de Duplessis con la de la soprano Streponi, ejemplo de juguete roto, mujer escarnecida por los estrictos guardianes de la moral y, en última instancia, redimida por el amor de Verdi. Quizá ese paralelismo fue lo que conmovió al compositor, él, que vivía amancebado con aquella descarriada cuyo paso espiaban detrás del visillo sus buenos vecinos de Buseto. Un Verdi que, por defender su esfera privada, venía de marcar distancias con su padre, Carlo, a la vez que, para que no hubiera dudas sobre su condición de aldeano, echaba raíces en la tierra que lo vio nacer. En su libro indispensable Verdi, un teatro en música, el musicólogo Gilles Devain destaca la capacidad de nuestro hombre, la capacidad de Verdi, para ser siempre contemporáneo de su época. De esta manera, dice Devain, siendo contemporáneo de su época, Verdi evitó el declive de esos artistas que, fieles a su estatua interior, acabaron por perder el contacto con su tiempo. La censura vio enseguida que situar la acción de la traviata en el inmediato presente, es decir, en tiempo contemporáneo, podría causar daños morales irreparables. Así que decidieron mandar a Violeta y Alfredo bien lejos, mandarlos a la corte de Luis XIV, cuya depravación tenía una ventaja, que era la de no ser contemporánea. Una traviata deslocalizada, hombre, pierde su gracia. Pero lo peor, lo peor no fue eso. Los cantantes del estreno, la Fenice, 6 de marzo de 1853, no estaban vocalmente a la altura, ni la soprano protagonista en condiciones de representar a una veinteañera consumida de amor y tuberculosis. Verdi habló de un fiasco rotundo que no fue tal, pero a la hora de repartir las culpas no supo decir si eran todas suyas o el público también había puesto de su parte. Suponemos que así, de primeras, al público le llamaría la atención que el dúo más trascendente de toda la obra, el del segundo acto, no fuera un dúo de amor. El meollo de la ópera es un cara a cara entre Violeta Valéry y Giorgio Germont, el padre de Alfredo, un tipo chapado a la antigua, pero no un malvado. Giorgio esgrime sus valores aldeanos frente a Violeta, que es un personaje urbano, diseñado por y para la gran ciudad, un fruto de ese París febril y suntuoso al que ya en el tercer acto los dos amantes pretenden renunciar. Dejaremos París, cantan a la limón, y el futuro no sonreirá. El dúo Violeta Germont, prodigiosamente articulado, es el relato de la metamorfosis que de manera despiadada desvela que, a pesar del envilecimiento de la gran urbe, la extraviada aún conserva su alma intacta. Para contarnos proceso tan doloroso, analiza el estudioso Máximo Mila, Verdi cuenta tan solo con las líneas melódicas que dibujan las voces, poco más. Todo está en el canto que avanza, dice Mila, a fuerza de expresar los más opuestos e inestables impulsos del alma. Es el triunfo de la pura vocalidad que habla, llora, suplica en un continuo implacable, dramáticamente verosímil y tan real que 170 años después de su creación sigue siendo milagrosamente contemporánea. Si hubo un maestro en ir al grano, en contar mucho con muy poco, ese fue Giuseppe Verdi. En la traviata encontramos un ejemplo mayúsculo de eficacia dramática. Cuando justo después del atroz dúo, Alfredo sorprende a Violeta poniendo por escrito su renuncia al amor, ella se desborda en un grito que lo explica todo. Esa desgarradora frase musical, el implacable Amami, Alfredo, estalla en el preludio de la ópera, definiendo desde el principio el ansia, la necesidad de amar y ser amada de su protagonista. Un personaje que como en el XX las heroínas de Puccini o Strauss se convirtió en icono femenino del siglo XIX. El otro gran icono del XIX es Carmen, el personaje de Merimé Bisset. Otro estudioso, Gino Monaldi, pone a las dos heroínas frente a frente. Ambas son seres marginales, una gitana y una cortesana, pero moralmente muy alejadas. En palabras de Monaldi, a la pureza interior de Violeta responde el frenesí sensual de Carmen. Lo cierto es que en el personaje creado por Dumas, el antecedente inmediato de Violeta, se detecta esa misma ambigüedad moral que era, recordemos, santo y seña de la voluble Manon. Verdi elimina esa ambigüedad del personaje original. Su heroína ha salido indemne, su vida pasada no la ha extraviado. El pasado os acusa, le suelta Giorgio Germont. Y Violeta le responde, el pasado no existe. Amo a Alfredo. En realidad no es Alfredo quien la redime, sino la capacidad de Violeta para seguir amando. Su voz resuena pura en medio del bullicio que genera una sociedad implacable, la misma que ha querido hacer de ella una extraviada. El canto, la pureza de Violeta, solo se romperá con el personaje al final de la ópera, cuando llegue la muerte. Le preguntaron a Verdi cuál de sus óperas era la preferida. Si fuese un profesional, contestó, mi preferida sería Rigoletto. Pero si fuese un aficionado, mi preferida sería la traviata. Bueno, aunque bien mirado, eso ya lo decimos nosotros, ¿qué tienen que ver entre sí las dos óperas? Es más, ¿cómo establecer puntos de comparación en la diversidad de sujetos y estilos abordados por Verdi en 54 años de carrera? A veces de manera simultánea. Recordemos que, al mismo tiempo que componía la romanticísima Il Trovatore, Verdi escribía la traviata, obra naturalista, tal vez, según algunos, la primera ópera verista. Y al mismo tiempo que hacía esas dos, le daba vueltas a una tercera, al rey Lear de Shakespeare, la ópera que Verdi nunca llegó a componer. Con cada estreno, Verdi no buscaba desarrollar una estética. Lo de menos era el tema o los personajes. Lo primordial era emocionar a los espectadores. Y para alcanzar su objetivo, el primero en emocionarse tenía que ser el propio Verdi. Esa condición lo define como un creador de su tiempo, por encima de teatros y empresarios, dueño y señor de su destino artístico. Independiente, insumiso, contemporáneo y a la vez eterno.